¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Besasudo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Quita! ¡Trófame! ¡Lo cogieron, lo cogieron! ¡Shh! Han entrado. ¡Ah, que le están disparando! ¡Que él tiene el arma! ¡Tirad tu arma! ¿Lo dice el señor? ¡No! Son la policía. Sí, están en la terraza de él. ¿Que debe tener el arma? Sí, si me lo estoy viendo. ¿Lo ves tú? Sí. A la policía, yo lo estoy viendo. Ahora ya no se les ve. ¡Tiene cogida! ¡Médico! ¡Médico! ¡Le han disparado! ¡Médico! 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 ¿Médico? ¿Pero qué le han disparado? Pues seguro. Igual sí, eh. ¡Ay, Dios! ¡Hostia, que no es mil! ¡Están gritando médico! ¡Está en el suelo ya!